Ya sé, terminó, ya sé, para la gente, ya sé, lo que me vas a decir Que no hay que llorar, que son cosas que pasan Yo siempre lloré por no reír Pero no me queda más memoria Y no hay foto que quiera llorar Ya sé, ya sé, lo que me vas a decir Ok Y table 5, uh, please, 5 Well, come on, on top They're all our people I was like, that's Adama, that's Saima Yeah, they're all our folks Ok, so, are we done yet? I was like, and table 5, uh... Okay, once you're done, once you're drawn into the back there's a whiteboard, there's Ok. Ok. Work on it. Just put the main outline of the countries. I'll use the front one for... No cheating. No coaching. No mentoring. Draw your own map of the world. Ok. Just like what Pam said, don't talk. Just focus on your own artwork. Ok. Start posting now. Post your drawing. The tape are there. Only tape the back part of the paper. Ok. Post your drawings now. Ok. You should be all done now. You can put your names if you want to. No. I've never heard of the right. I know what my heart is. Jesus Christ. Ya se terminou Ya se para la gente Ya se lo que me vas a decir Que no hay que llorar, que son cosas que pasan Yo siempre lloré por no reír Pero no me queda más memoria Y no hay foto que quiera borrar Ya sé, acabó, ya sé, fin de fiesta Nacer tan temido, ¿qué dirá? Si se fue con él, si ella se fue con ella Los que no entregaron, ya lo harán Si la vida es una orgía lenta Lo mejor debe estar por llegar Ya sé, terminó Ya sé, pa' la gente Ya sé, por qué me va a estar así No hay que llorar, que son cosas que pasan Yo siempre lloré por no reír Pero no me queda más memoria No hay que llorar, que son cosas que pasan Ya sé, acabó, ya sé, fin de fiesta Nacer tan temido, ¿qué dirá? Si se fue con él...